El petróleo, la materia prima primordial de nuestras vidas, con esa podemos movernos, usar la electricidad. En pocas palabras, la mayoría de nuestros productos que utilizamos día a día está hecho de petróleo o algún derivado del petróleo, pero en este video vamos a analizar empresas que tienen que ver con la producción, distribución, almacenamiento, pero sobre todo empresas que están relacionadas directamente con el petróleo. Actualmente el precio del petróleo se debe a una ecuación bastante fácil, oferta y demanda. Si la demanda del petróleo aumenta por encima de la oferta, claramente los precios del petróleo van a estar incrementando, pero si la demanda disminuye pero la oferta es muy alta, los precios del petróleo van a bajar. Como ya les dije, hay muchas variables por el cual el precio del petróleo se va a fijar. Hay muchas variables por el cual el petróleo es un tema bastante complicado de analizar y sobre todo invertir en empresas petroleras. Pero en este video vamos a analizar un ETF que invierte principalmente en empresas petroleras. Y este ETF que te estoy hablando se llama Vanguard Energy ETF. También lo puedes encontrar con las palabras VDE, que invierte principalmente en compañías petroleras. Y bueno, antes de comenzar vamos a presentarnos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a tu canal donde hablamos de inversiones, reflexiones, inversiones y más acciones. Así que continuemos. Como podemos ver en la gráfica, no tiene una gráfica tan vistosa a simple vista. Ha tenido sus puntos bajos, pero también sus puntos altos. Podemos ver que la última crisis que hubo del petróleo fue durante 2020, en el cual podemos ver en la gráfica que tuvo puntos mínimos. Pero actualmente en 2022, los precios del petróleo están bastante altos. Por lo tanto, este ETF ha subido bastante. Podemos ver que actualmente invierte en 108 empresas, en el cual tiene unos gastos de administración de 0.10% a mi punto de vista bastante barato y paga dividendos de manera trimestral. Este ETF se va a mover en relación con los precios del petróleo. Si los precios del petróleo son bajos, este ETF va a caer bastante. Pero si los precios del petróleo son bastante altos, podemos ver en la gráfica que sí va a incrementar bastante este ETF. Podemos ver acerca de este ETF, el sector está compuesto por empresas cuyos negocios están dominados por cualquiera de las siguientes actividades. Construcción y provisión de plataformas petroleras, equipos de perforación y otros servicios, y equipos relacionados con la energía, la exploración, producción, comercialización, refinación y transporte de productos de petróleo y gas. Podemos ver los rendimientos que ha dado este ETF, a mi punto de vista son bastante regulares, pero si hubieras invertido hace 10 años apenas hubieras obtenido un promedio del 4%, pero si hubieras invertido desde sus inicios desde 2004 apenas hubieras obtenido un 6.5% de manera anualizada en promedio, y eso agrégale los dividendos. Podemos ver algunas de las 10 principales posiciones de este ETF son ExxonMobil, Chevron, Occident Petroleum, Marathon Petroleum, Valero Energy Corporation y Philips 66, en el cual podemos ver que las 10 principales posiciones son el 67.5% del total del peso de este ETF, pero podemos ver que las dos principales posiciones de este ETF o que van a estar moviendo en su mayoría a este ETF son ExxonMobil con un 21.8% y Chevron Corporation con un 16.8%. Podemos ver que en este ETF está bastante concentrado en 10 principales posiciones que van a abarcar el 67.5% del total del peso de este ETF, pero dos principales empresas van a ser las que más tengan peso, ExxonMobil y Chevron Corporation, que son dos petroleras que están ubicadas en los Estados Unidos. Acerca de este ETF yo no tengo tantos comentarios acerca del mismo porque yo no estoy relacionado o tengo poca idea del mundo del petróleo. Sé que algunos factores variantes pueden mover las empresas o sobre todo los precios del petróleo, pero en torno a las petroleras si les va a ir mal, bien, pero sobre los precios del petróleo, los futuros, claramente yo estoy en ceros. Pero si tú quieres invertir en este ETF va a ser en torno a tu seguridad y sobre todo a tu riesgo. Si no sabes de los temas de petróleos, yo te recomiendo alejarte porque si el tema del petróleo, las variantes económicas y sobre todo el contexto global van a volver bastante los precios del mismo. Podemos ver que este ETF Vanguard Energy ETF o VDE una acción vale 110 dólares. Podemos ver que paga un dividendo de 3.25% en el cual en este año 2022 ha tenido un rendimiento del 49%. Bastante bueno a comparación del mercado que ha estado cayendo bastante a inicios de este año 2022. Tiene un beta de 1.59 por lo tanto es un ETF bastante volátil. Actualmente los gastos de administración son bastante baratos de 0.10% de manera anualizada. Podemos ver actualmente que casi estamos en los puntos más altos que ha cotizado este ETF de 130 dólares a comparación de los 66 dólares que fue el punto más bajo que alcanzó durante un año. Podemos ver que la liquidez de este ETF es bastante baja, por lo tanto hay que tener cuidado a la hora de invertir en este ETF. Podemos ver que a inicios de este año 2022 muchas empresas tecnológicas, muchas empresas de crecimiento han estado cayendo bastante en torno a las acciones, pero podemos ver que este ETF y sobre todo las petroleras han estado incrementando bastante. Podemos ver que un retorno en este año 2022 un 49% en septiembre del 2022 es literalmente un milagro. O en pocas palabras, muy pocas veces se ven esto. Mientras otras empresas han estado cayendo en torno a las acciones, podemos ver que el mundo petrolero está a la alza. Pero hay que recordar que el precio del petróleo actualmente es un mundo. Hay muchos factores, muchas variables a considerar para fijar el precio de un barril. Unos pequeños ejemplos son actualmente la guerra de Rusia-Ucrania que disparó bastante los precios del petróleo. La OPEP, la oferta-demanda, producción, extracción, almacenamiento, distribución son pequeños factores en el cual pueden pegar bastante a los precios del petróleo. Hay que recordar una cosa, entre más alto sean los precios del petróleo, más favorecidas van a ser las empresas, pero menos favorecidos por los usuarios porque vamos a pagar un poco más por las cosas. La gasolina y los productos derivados del petróleo. Quiero decir que si quieres invertir actualmente en petroleras, tienes que conocer bastante qué mueve el petróleo. Yo la verdad no soy bueno en el petróleo, a pesar de que sí, ya tengo bastante tiempo, pero no es un tema que yo pueda dominar. Actualmente no. Si los precios del petróleo suben, bastante bueno para las empresas o los países que actualmente son productores de petróleo. Pero si los precios del petróleo bajan, claramente es negativo para las empresas y para los países que producen petróleo. Pero en algunos momentos del 2020 vimos que los precios del petróleo literalmente no valían nada o sobre todo la demanda era bastante baja. Si no hay demanda, los precios del petróleo van a bajar bastante. Pero podemos ver que actualmente en 2020, después de la invasión de Rusia a Ucrania, los precios del petróleo se han disparado bastante por encima de los 100 dólares y hemos visto que muchos países, muchas empresas se han estado beneficiando bastante a lo largo de esta crisis energética. Podemos ver que sí, va a haber momentos en que los precios del petróleo son bastante bajos y las empresas no les van a ir bien. Y otras veces, guerras, asuntos políticos o cualquier otra cosa con la crisis energética, los precios del petróleo van a subir. Y como vimos a lo largo de este año 2022, este ETF ha dado rendimientos positivos de 49%. ¿Por qué? Por el incremento de los precios del petróleo. Y sobre todo, si quieres invertir en petróleo, tienes que entender bastante el mundo del petróleo y sobre todo cualquier otro factor económico que puede afectar bastante. Así que ten tus precauciones acerca de este tema y sobre todo si quieres invertir en el sector petrolero. Hay que tener bastante cuidado porque cualquier cosa en torno a los precios del petróleo puede subir, puede bajar en torno a este. Y bueno amigos, espero que estén bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y gracias por llegar hasta aquí. Que tengan una bonita mañana, si es que apenas están amaneciendo. Que tengan una bonita tarde, si es que están en su tarde, desayunando, comiendo o haciendo cualquier otra cosa. Y que tengan una bonita noche. Nos vemos en un siguiente video o hasta el día de mañana. No lo sé. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós. 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 Adiós.